Yo soy Luis Conn, yo soy miembro de la Comisión Jurídica del Llamamiento. El propósito de esa reunión que hicieron con la coordinación es visibilizar a Carta Abierta dentro del espacio político argentino, porque su origen, que data de aproximadamente hace un año y medio... No Carta Abierta, sino el Llamamiento. Llamamiento. Ah, me confundí. Bueno, el Llamamiento nace en un contexto que es el siguiente. Ustedes piensen que en la Argentina hay, según el censo, aproximadamente hay 250.000 judíos y la única institución que tiene un enrolamiento masivo de judíos es la AMIA, que tiene 22.000 socios desde el año 35, 40. Había una organización de segundo grado, que es la DAIA, que no tiene personas físicas como socios, sino que tiene instituciones, que pueden ser instituciones culturales, clubes, countries, sociedades de fomento, y donde no debe haber más de 120 asociados en un nivel de segundo grado. Normalmente la gente piensa que cuando la DAIA habla, habla por la colectividad judía, porque ellos se autotitulan así. Entonces, ellos dicen, en nombre de los judíos argentinos decimos tal cosa, al mismo hace la AMIA. ¿Qué pasa? Pensando que el padrón, lo que da el censo, son 250.000 argentinos que se definen por sus ancestros, por sus orígenes, religiones o no, se definen como judíos, el hecho de tener una institución donde exactamente en las últimas elecciones en la AMIA votaron 11.000 personas, o sea, de esos 250.000, 11.000 fueron a votar. La lista que ganó, ganó con 4.000. Entonces, evidentemente hay un manejo que abusa de una cuestión que es la siguiente. Hay un alto porcentaje de judíos desentendidos de la vida política, de la vida comunitaria, como pasa generalmente en la sociedad. Es decir, el porcentaje de politización de un abanico social oscila entre 15 y 20%. El 80% de la población no tiene una politización, una participación adherente de adhesiones en ningún movimiento. Entonces, este fenómeno durante décadas transcurrió en forma inercial. Los judíos que no estaban de acuerdo con la DAIA lo que hacían era no afiliarse, tomar distancia, calificarla como lo que era realmente una institución de derecha conservadora y no tomar ninguna actividad. Entonces, había pequeños grupos. Había algunos grupos, el ICUF, algunos grupos de muy escasa inserción. Entonces, este fenómeno se agudiza a fines del año 2014. Es decir, cuando comienzan los ataques al gobierno kirchnerista, al gobierno popular, con el tema del memorándum de entendimiento con Irán. Entonces, cuando se firma ese memorándum, se desata una guerra que todos conocen, no solamente sobre la presidenta, el canciller y demás, sino que el Estado de Israel, dentro de su política exterior, que era agudizar el conflicto geopolítico, bélico, con Irán, una alianza con la derecha republicana, con los sectores más conservadores de los Estados Unidos que estaban en contra de mitigar y comenzar lo que después fue el pacto del acuerdo de desnuclearización y lo que terminó como dos años después. En ese contexto, la DAIA asume una posición muy activa. ¿Y entonces? Sí. La DAIA asume una posición muy activa. Entonces, ustedes recordarán que en cuanto se firma el memorándum de entendimiento, que uno puede juzgarlo críticamente desde el punto de vista diplomático. Si fue una decisión feliz y si fue bien manejada o no por la cancillería hacer ese tipo de acuerdo, no me voy a perder en detalles sobre eso, pero es controvertido si esa decisión fue acertada o no. Lo que está claro que no fue ni complicidad con el terrorismo ni todo lo que vertieron después en las acusaciones. Entonces, en ese momento, la DAIA en las primeras 48 horas le da luz verde al gobierno para que haga ese acuerdo. Porque el gobierno chequeó, Timerman chequeó con las autoridades comunitarias locales, con la idea de que ese acuerdo era mejor que nada. ¿Por qué apoyaron ese acuerdo las tres organizaciones de familiares? APEMIA, Memoria Activa y 18J, que nuclean prácticamente a todos los familiares de las víctimas. Apoyaron el acuerdo diciendo acá, esto está empantanado. Si ese es un intento de lograr que los supuestos responsables, porque eso tiene mucho de leyenda, pero tampoco me voy a perder en eso. Pero que los supuestos responsables declaren, y bueno, que se avance. Con la visión política muy clara que no iban a declarar nunca. Nunca iban a salir de Irán, ni eso ni nada. Tenía más de maquillaje diplomático que de decisión jurídica. Entonces, a las 48 horas a DAIA llega la orden del embajador de Israel. Este acuerdo lo va a bombardear. Porque nosotros estamos por mantener en el mundo la política de enfrentamiento duro con Irán. Entonces, este acuerdo no va. Y en 48 horas a DAIA se baja y deja al gobierno solo con ese asunto que al final terminó después. El Congreso lo ratificó. El Congreso lo ratificó y después empezó una acción de inconstitucionalidad, todo eso que ustedes saben. Donde DAIA, inclusive fue querellante para pedir la inconstitucionalidad de un tratado avalado por el Congreso. Bueno, en medio de eso ya se estaba gestando hasta el día de que había que formar un movimiento alternativo. En medio de eso se produce la denuncia de Nisman en los primeros días de enero y cinco días después la muerte de Nisman. En ese momento nace el llamamiento. Produce una convocatoria que es esta. Por las redes sociales y por algunos contactos germinó con 200 o 300 personas en una semana. Pero a los 15 o 20 días, con el tema Nisman así candente, pasó los mil. Y empezaron a sumarse no solamente judíos que tenían antecedentes de tareas en la izquierda, sino judíos que nunca habían participado de ninguna actividad comunitaria. Entre ellos, yo. Es decir, después de 70 años, yo hablo por muchos, no voy a convertirme en un ejemplo de nada. Mucha gente que no fue ni a un colegio judío, no tuvo educación judía, tuvo una formación totalmente laica, un rechazo por estas instituciones, por considerar a las conservadoras, encuentra en ese sitio un lugar donde insertarse y honrar sus ancestros. Todos tenemos, muchos tenemos, qué sé yo, familiares. Yo soy hijo de un sobreviviente, por ejemplo. Entonces, con todo eso decimos acá, hay que poner el hombro en esto. Y entonces el llamamiento tiene un crecimiento que se puede decir que es vertiginoso, porque logramos, las dos o tres primeras reuniones comienzan a desbordar las salas que se consiguen para hacer la reunión. De este tipo y demás. Entonces, se hace una asamblea en Foetra, se pide el auditorio de Foetra, pensando que en Foetra 600, 700 personas entran cómodas y se lograba eso. Resulta que vienen más de 1.200, no alcanza Foetra, desbordó. Acá tengo un testigo de esto. Y, bueno, hoy lo que tenemos son 3.700 adherentes empadronados. Eso es el llamamiento. Entonces, si me permiten unos minutos más, tengo o no quiero extenderme mucho. Bueno. Hoy, el propósito es el siguiente. Este es un fenómeno casi único en el mundo judío. Porque hay una situación que es esta. O sea, hace un siglo, la tradición del pueblo judío como un pueblo perseguido generó siempre judíos contestatarios, inspiradores de un pensamiento crítico, impugnadores del orden dominante. No solamente eran víctimas del antisemitismo, sino de un rechazo por los sectores conservadores. Si ustedes piensan que hace un siglo judíos prominentes eran, no porque tuvieran una militancia judía, Carlos Marx, Simon Freud, Marc Chagall, Einstein, Trotsky, en la primera guerra, en el terminal de la primera guerra mundial, el judío era sospechoso de ser bolchevique. Están en la izquierda, era un tipo peligroso. Ese era el judío de 1910, 1920, 1930. Después fue, eso se fue derechizando lentamente, hasta que en el año 70, en el año 80, un judío prominente era Kissinger. La antítesis de Trotsky. Kissinger. Y llegamos a hoy, donde, bueno, todo el cuerpo, todo el staff de la derecha americana, los que han manejado la asistencia en la invasión a Irak, a Afganistán, los fondos buitres, Paul Singer, Wolfovich, Elliot Abrams, Richard Perl, son todos, bueno, esto es, esto lo describe Enzo Traverso, una obra muy, muy, muy puntual, de estas cosas que va mostrando que cuando el judío sea argentino, coreano, mexicano, lo que sea, tiene que votar como judío, vota a la derecha. Esto, este es el fenómeno. Entonces, nosotros estamos haciendo algo, lo que dijo el compañero, así en la coordinación, en realidad estamos haciendo algo contra hegemónico, nosotros sabemos que somos minoría, no, no estamos pensando disputarle a la Gaia la conducción, porque si no se haría una lista interna y todo eso ha sido rechazado. Lo que estamos creando es una alternativa diferente para que, dentro de ese espectro de judíos habrá algunos no muy interesados o que no tienen necesidad de definirse, pero sí pensamos que si hemos tenido este crecimiento tan importante en el lapso de meses, algo está germinando debajo. Entonces, mañana tenemos la primera elección, porque la primera comisión directiva se eligió por, se consensuó, mañana es la primera elección formal, este, bueno, dos puntos más, el tema de Israel. Es un tema de, obviamente, serias controversias, más que el tema de Israel, ese tema, es el tema de Israel asociado al sionismo. Entonces, la realidad es que dentro del llamamiento, dentro de los judíos hay tipos religiosos, creyentes, agnósticos, ateos, sionistas o no sionistas, algunos que creen que puede haber sionismo de izquierda, otros dicen que no puede haber sionismo de izquierda porque el sionismo por esencia es una política colonial, representa una política colonial, entonces no podría haber sionismo de izquierda. Bueno, todos esos motivos de debate y se vive, se puede vivir con ese debate, se puede tener el movimiento así sin cerrar. Lo que sí está claro, que la DAIA no tiene autonomía para esto, la DAIA no puede tomar ninguna decisión que no sea avalada por la Embajada de Israel. y en este momento hay dos cosas para nosotros muy importantes. La primera que también está ocultada, hace un año que hay un juicio de denuncia por el encubrimiento del atentado, por haber desviado durante 10 años, desde el año 94 del atentado hasta el año 2004, toda la investigación a una pista falsa, haber encarcelado durante 8 años a una banda de policías que no eran ningunos angelitos pero no eran los autores del atentado y la DAIA fue cómplice de eso, fue cómplice de Rubén Beraja y está hoy el expresidente sobre el cual la DAIA nunca hizo una revisión crítica de eso. Entonces, ese juicio se desarrolla en silencio todos los jueves, la prensa guarda silencio, por ahí página 12 saca un sueltito, con un esforzado trabajo de difusión, memoria activa también difunde algo, pero piensa que en ese juicio está un expresidente de la nación, Carlos Menem, Juan Sorrelli, el juez Galeano, los fiscales, Mullen, Barbacha, podría haber estado Nisman también, lo que pasa que a último momento fue muy inteligente y se corrió cuando podría haber quedado, el comisario Palacios, comisario recomendado por la embajada de Israel para jefe de policía Macri, bueno, todos esos están sentados los jueves en el banquillo de acusados, pero esto, por supuesto, está blindado mediáticamente para que no se difunda. Bueno, nuestro esfuerzo es tratar permanentemente de mostrar ese juicio. Lo segundo, que no es un dato menor, pero al no difundirse no parece, ¿qué es lo que explica esta virulencia que empezó hace un mes de querer reabrir la causa? La causa que inició Nisman fue rechazada por el juez Canicóbal Morral, Servini de Cubrea, Lico y finalmente con fundamentos Rafecas. Esa causa, los fundamentos Rafecas son muy claros, ahí no hay ningún, no podría haber delito porque el tratado no fue ratificado, pero aparte la causa en sí es un mamarracho jurídico, no soporta un examen de ninguna, es un mamarracho, está hecho entre un abogado, un periodista y algún funcionario policial. La lectura de eso tiene, si tiene, tiene dos, dos o tres, parece que dos o tres escritores hicieron, pegaron cosas, cosas repetidas y demás. Aparte es una causa que se presentó en 48 horas pero estaba amasada durante varios meses. Bueno, la reapertura hoy de esa causa lo que persigue es taparlo del encubrimiento y tapar una cosa más grave. En el Banco Mayo Beraja y el resto de directores y demás están procesados por la defraudación bancaria, por la quiebra del Banco Mayo, esa causa está a punto de prescribir por un montón de defensa dilatoria y demás porque si esa causa llega a juicio oral toda esa gente, toda esta banda tendría dos juicios orales, uno del encubrimiento y otro de una defraudación bancaria. Eso también está tapado. como podemos nosotros ahí tiramos documentos y demás. Bueno, esto es todo lo que quería contar del llamamiento y... La sala 2 está el juicio de encubrimiento y si se abre el juicio oral tendría que ir a la sala 1. Llamamiento de argentinos que eligen judío. Por eso, eso. Donde se vota... que eligen judío